¡A la final! Un aplauso para el Barcelona ¡Viva León! ¡No lo bajas! ¡No! ¿Qué es que amigos? Espero que estén excelentes Bienvenidos, bienvenidos a una nueva reacción Esta vez para ver el partidazo de semifinal Entre Barcelona y Flamengo Recordemos que Flamengo va ganando 2-0 Recuerden que nosotros vamos a apoyar al 100% al Barcelona Y ya, ya viene MyFive Ya viene MyFive ¡Paui! ¿Hoy remontamos o no? Es complicado, es complicado No, pero ya empezó Byron No, en la altura de Guayaquil Esa es la cabala Obvio, es la cabala Esa es la cabala Es que para los que no saben es que yo un día dije No, en la altura de Guayaquil lo remontan Y en Guayaquil obviamente no hay altura Y esa fue como la cabala Eso pasó en dos partidos Uy, profe Uy, eso es amarilla No vaya a pesar, sí señor ¿Cuánto queda el partido? 2-0 Vamos, que se fue Yo digo que hoy podemos ganar 3-0 O 2-0 o 2-0 Sí Vamos a hacerle fuerza Vamos a ver las encuestas mientras tanto a ver cómo vale mi Instagram El 51% dice que pasa Barcelona El 51% y el 49% dice que pasa FLA Vaya, vaya, vaya Garcés ¡Ese es el! ¡Ese es el! ¡Oh, es bien Byron! ¿Va para Garcés? No, este se ve muy lento, Garcés es muy lento ¿Es cierto? Sí, sí, lo habéis visto bien Y piñatares Piñatares Dale Byron, que ese es lento ¡Ese es lento! El cálido El cálido, el cálido bien No, por adentro Opa, ya no Ya te encerró ¡Arriba! ¡Noooo! ¡Hay que hacerlo! ¡Noooo! Esas no te van a quedar muchas Además Si lo hace y mi minuto se hiciera para hacer un 100% Se hubiera hasta parado de pecho Se le hubiera bajado de pechito al Garcés No, de pechito ahí De que apenas para darle pinza Y eso de la niña se llegan y es para adentro Este cárcelén Flojo ¡Dale! ¡Bien, bien, 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 Bayron! ¡Bien, bien, Bayron, Bayron! Bien, 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 bien ¿Dónde entre ese Bayron? ¡Ay, Dios mío! ¡Bájela! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Parece! ¡Díganle que se pare que vamos atacando! ¡Pineida para apreciado! ¡Uy, uy! ¡De mani, cobrado! ¡Buenos importados! ¡Señoras y señores, Bruno Henrique! No había nada No, no había nada Si el bambino es de atrás ¡Ahí, el mismo huevón! ¡El de Flamengo! ¡Otra vez! ¡Como era ahí Bruno Henrique! ¡17 minutos, primer triunfo! La línea está muy en línea No, y estaba muy afuera, en el baile No lo haga ¡Noooo! ¡Noooo! Es que no los hacen ¡Arriba! ¡No los hacen! Y si, es responsable también, porque Dos han tenido Arriba, es una de abajo No, no se la dio al cuerpo No, y abajo, o sea, es que arriba es más complicado Porque la quedamos en un tachita Tierra caeta con Gabigol Aquí está Gabriol Arbosa retiendo la pelota Para Bruno Enrique ¡Ahí está! ¡Apagado, Andréas! ¡Giradle bien! ¡No es que se pase! ¡Amigo, ya había! ¡Ah, ya! ¡Uy! ¡Elea, no lo dio el travesaño! ¿Andréas? Sí Me parece que sí Así, buscándola, cárcel en... ¡Profe amarilla! ¡No deje de pelear! ¡Deje de pelear y juegue! ¡No pida tarjetas, juegue! ¡Así va! ¡Le da león! ¡No lo bajas! ¡No! ¡No! ¡Tres! ¡Tres! Ya se han comido Martínez ¡No define en un rabo, mal! ¡Ya! ¡Haz que es derecho, pa! ¡Pelota para Mastriami! ¡Ahí está! ¡Lo tiene, defina! ¡No! ¡No! ¡Ese sí le pegó bien! ¡Ese sí le pegó bien! ¡Ese sí le pegó bien! ¡La domina Martínez! ¡Fue el primer tiempo del chico! ¡Viene el centro! ¡Ahí está Matriani! ¡Naaa! ¡Hasta la gente no hace goles! ¡No le gusta hacer goles! Se acabó el primer tiempo, amigos No hicieron lo que no hay que hacer Los goles Le faltaron Ya nos vemos en el segundo Bueno, amigos Comenzó el segundo tiempo y No habíamos bajado porque estábamos comiendo Pero por lo que veo Ya nos van llenando Un gol al estilo FIFA Otra vez en los cuatro goles de este man No va a pillar Muy jodido Bien, vale, vale ¡Ay! ¡Perlaza! Vale, es un despegarme Para Flamengo ¡Ay! ¡No más tiempo! ¡No! ¡No! ¡No va a estar haciendo! ¡No! ¡No! Con la clasificación adentro Ganando 2 a 0 Así que Pues de eso es lo que está haciendo el tiempo Se va adelantando Saca a Felipe Luis La buscará a Bruno Henry ¡Uy! ¡Qué trascazo! Piñatares Amor Estado, Piñatares Es que hay momentos que él hace la nota Rodrigo Hace, la hace Pero no define Posa Otra vez con el primero ¡Qué amigo! ¡El señoras y señores! ¡Alco! ¡Saque de meta! Y ahí más tranquilo Un aplauso para el Barcelona No se puede hacer nada Este Flamengo es tierra Meten mucha plata a sus equipos Enfrentarás Enfrenten plata buenos jugadores No, pero todo el periodo de Europa No, no, no Dos estilos Antagónicos dirían Mucha diferencia en los equipos Pero lo hicieron Lo hicieron una buena copa Bueno Amigos Gracias por acompañarnos Gracias por estar Pendiente De A todos los videos No se le dio No se le dio Al Barcelona Pero bueno Felicitaciones De verdad Perdieron con el Yo creo que el campeón Sí señores La lucharon La lucharon Chao amigos Por favor De verdad Y Por ejemplo Con el el Ben color Ha U Ach Zoom Que Ad fizer Es Gracias.